Miembros del Club Paddle Surf Manilva han acudido durante el fin de semana al Clínic Deportivo de Sub Race impartido por el Club Náutico de Fuengirola OR Training, empresa creada por el seleccionador nacional de Paddle Surf como centro de alto rendimiento. Junto con la campeona de España de larga distancia Esperanza Barreras y el seleccionador nacional y preparador físico Óscar Ruiz, los asistentes han estado enfocados en estas dos jornadas a los entrenamientos para carreras así como a la importancia de la técnica, el posicionamiento, la alimentación y los planes de ejercicios de cara a las competiciones cuya temporada dará comienzo el 27 de marzo en Iznájar, Córdoba. Cabe resaltar que Victoria Sánchez del club local ha sido patrocinada para representar en estos campeonatos a la marca líder mundial Fanatic. Aquellas personas que deseen formar parte del Club Paddle Surf Manilva pueden contactar con el presidente Antonio Domínguez a través del teléfono 625 04 33 94 o bien enviar un mensaje a través de las redes sociales de este colectivo. Los inscritos que tendrán que contar con equipo propio deberán abonar una cuota de 50 euros de forma anual que incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil además de recibir toda la formación necesaria para mejorar en este deporte.